Muy buenas gente, hoy os traigo un mod de Nesquik como podéis ver en el título y es para los trailers podemos ponérselo pues en principio se lo he puesto al trailer que es en seco podemos ver ahora si lo tienen en otros trailers o no y bueno está bastante bien hecho, me ha hecho bastante gracia y tenéis como siempre el enlace en la descripción y vamos a verlo a ver, ahí está y vamos a verlo despacito tiene algún fallito por ahí vale, la parte de atrás también viene con el con Wiki y en el techo, vale, también tiene dibujado algo lo hemos puesto en este Volvo pero vamos, por ponerlo en alguno así amarillo y este es el trailer en seco de Nesquik la verdad es que me ha llamado bastante la atención y me pareció gracioso de Nesle y bueno pues este es el mod, es muy pequeño ya sabéis, se mete en la carpeta de mis documentos y directamente para aplicar el mod lo que hacemos es comprar remolque vale, yo lo he probado en cargas en seco puerta lateral vamos a probar si por lo que esto estuviera aquí a ver, vamos a ver si tengo otro vale, con los de lona vamos a probarlo creo que es posible que sí sí, va a estar seguro aquí está vale, en el de lona pues también así queda mejor en el de lona en el en el seco vale y bueno, no queda muy muy fino esta parte pero el lateral sí me gusta más me gusta porque se ven como las líneas queda bastante más realista bueno, eso ya a la elección de cada uno así que nada, os dejo lo que os he comentado el enlace en la descripción y lo podéis probar tranquilamente bastante bastante chulo así que nada, ya sabéis si os ha gustado darle like si os ha servido darle like os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente un saludo